Canta mi tamora, no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Canta mi tamora, no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Hoy quiero cantar para mi gente, por sus vidas celebrar, sentir que estoy presente. Nubes blancas alcanza, libre se siente, como un nuevo despertar mirarnos diferente. Y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, ay con tu amor seré capaz, ya pasamos cien años de soledad. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad, damos el paso para volver a soñar. Es el momento para actuar, cantemos por la libertad, toma mi mano y caminemos por la paz. Hoy quiero contarle al mundo entero que mi pueblo es corazón de muchos sentimientos. Que ha sufrido el desamor de tanto tiempo, y ahora se volvió canción que busco un hombre nuevo. Y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, con tu amor seré capaz, ya pasamos cien años de soledad. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad, damos el paso para volver a soñar. Es el momento para actuar, cantemos por la libertad, toma mi mano y caminemos por la paz. Y si el futuro es renacer y comprendernos, que estamos juntos, nada podrá detenernos. Y si el presente es un regalo de la vida, y si el pasado nos enseña la salida. Es el momento de crecer, ser colombianos, toma mi mano y caminemos por la paz. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad, damos el paso para volver a soñar. Es el momento para actuar, cantemos por la libertad, toma mi mano y caminemos por la paz. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad, damos el paso para volver a soñar. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad, damos el paso para volver a soñar. Así es como canta Colombia por la paz. Canta ahorita ahora, no la puedo callar. Así es como canta Colombia por la paz.